A veces no existe un final, a veces solo hay amistad Es algo que alguien sabio profesó Quizá luego ya tenga un plan, con sentido no hay necesidad El mundo entero tendré frente a mi, y digo No quiero estar solo por siempre, puedo estarlo por hoy No quiero estar solo por siempre, pero soy gitano No quiero estar solo por siempre, quiero recorrer el mundo enfrente No quiero estar solo por siempre, puedo estarlo por hoy Por hoy Por hoy Tome mi equipaje y dije adiós a todos aquí Tome el camino hacia ningún lugar Como Dorothy in Delaware Con mis zapatos llenos de rubí Traje todo lo que amo en mi hogar No quiero estar solo por siempre, puedo estarlo por hoy No quiero estar solo por siempre, pero soy gitano No quiero estar solo por siempre No quiero estar solo por siempre, quiero recorrer el mundo enfrente No quiero estar solo por siempre, puedo estarlo, puedo estarlo por hoy Por hoy Por hoy Por hoy Por hoy Porque yo soy, yo, yo soy, gita, 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 no Entonces me dijo Entonces me dijo Vamos a amarnos Y yo dije Es simple si me amas como a tu madre Por hoy Sé que estaré solo por siempre, pero se acaba hoy Soy un hombre sin hogar, pero podemos estar ya juntos Eres mi hermosa gitana Vamos a correr hacia la puesta Vamos a correr hacia la puesta Sin mirar atrás Porque estaremos para siempre Solos tú y yo 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 Y Noruega siempre contigo a estar en cada lugar